Otro mal despeje de Bartra. Otro mal despeje de Bartra, tío. Que no, que no, que no, que no, que no. ¡Papá a Messi! ¡Joder! ¡Joder! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Madre mía, Messi! ¡Madre mía, Messi! ¡Madre mía, Messi! ¡Madre mía, Messi, Messi, Messi! ¡Increíble! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Es que esto no es normal! Lo de Messi, lo de Messi no. Lo de Messi es de otro mundo, tío. Lo de Messi es de otro mundo.